hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo espero que la estén pasando bien bien de pinta gente y hoy les voy a traer el vídeo este que sacó warrobots del avance del evento a ver de qué va que nos trae de nuevo allí vamos a hacer pausas y ver de qué trata así y déjenme acomodarlo que perfecto y vamos a irnos a verlo y que vamos a cargarlo ya déjenme quitar la musiquita aquí de fondo ok como siempre utilizan los robots que ya no son meta en el juego como el ares y el aoyun que son muy buenos si tú los ves con ese escudo con ese vuelo y lanzando fuego cualquiera se imagina que es un super robot vemos como unos dester y unos chutes hay paralizados aunque fíjense esto que hice acá de las navidades se han ido al garete que alguien me deje en los comentarios qué significa eso donde ustedes viven a mí me suena como que lo escuchaban en las letras del reggaetón si del trap este para que sacan hoy en día más que todo en el reggaetón viejo es que escuchaba esas palabras y una nación alienígenas porque aquí dice que una de la resistencia con sam stone él no piensa permitir que la navidad se dañe ok un hog nuevo sea que el juego necesita otra edición especial del hog y fíjense lo que hice aquí soy un experto en frustrar invasiones estrategistas chungas quien le habrá hecho estas traducciones a frixonic ellos a veces me preguntan palabras frases cosas así no he revisado discord pero esto nunca lo esto es como algo coloquial de algún país debe ser alguien en particular de un país que hizo esta traducción déjenme en los comentarios que significa chunga donde ustedes viven dice frikin sí o sea que son invasiones como locas como así como si como algo fuera de lo usual y aquí vemos como una versión especial o como alguna skin del boa creo que es el boa no puede ser el Cerberus es el boa si es el boa totalmente le da bastante llamativa esa skin lo que se llama sam stone tiene como un arma y parece que va a ser como un piloto nuevo para el hog y este hog otra edición especial y esas armas azules que están encima tienen pinta de ser una núcleo también edición especial me gusta me gusta el colorcito del hog ya tenemos uno blanco pero este tiene un diseño distinto se totalmente distinto porque el hog que tenemos se parece mucho a una mezcla visualmente si el diseño al leo que tenemos un don nuevo y aquí dice que viene desde el ejército de mental 8 él dice armamentar en inglés pero no mental army dice y este dron vamos a ver un momento tiene 32 de batería este 4 tiene 8 zócalos tiene un zócalo tipo c a para poder instalarle un microchip de arma y puede ser bastante interesante ahora pienso que tampoco hace falta sacar un dron nuevo y por qué no lo probamos en el tercer bar quizás sea algo solamente para el evento quizás todo esto sea solamente para una escada musa ojalá que sea así es decir la núcleo la núcleo sería aunque a mí me suena como la núcleo de serie pero no sé qué quiso decir bien allí la persona la cuestión es que se llama biomecánico 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 es color azul color bien bastante llamativa con el con el hog en sí sí con la combinación la animación es de color púrpura se ve bastante bonita la animación ustedes saben que la Nucleon normal no ha salido todavía al taller no sé si ahorita ya salió pero en estos días que yo revisé no había y ya tenemos la Futuristic Nucleon y ya tenemos ahora esta versión nueva o sea que eso significa que le van a sacar jugo a jugo al Hawk con las Nucleons que es lo que más pega actualmente tiene como una animación coronela como lo estaba comentando y me imagino que va a ser un poco más precisa porque la Futuristic Nucleon es más precisa que la normal el Hawk se llama Papa Mobile Papa Mobile me suena como que se mueve más como que movimiento mobile es más móvil aquí no lo dice obviamente bonus points for flying bonus points for flying o sea puntos extra por volar entonces dice puntos por volar me suena como que va a volar un poco más quizás con más velocidad o eso es lo que entiendo o va a hacer más daño al volar bueno no sé algo va a ser este Hawk algo va a ser eso de bonus extra por volar no sé a ustedes que les suena a gente déjenme en los comentarios dice bonus points for flying puntos extra por volar ok aquí dice que no os pique que no os pique mi entejo su fuente de saber ahora tiene una traducción como española y ven como que alguien como que dos personas distintas hicieron esto y se llama reptiloid se parece como una una skin o es una versión especial lo más seguro es una versión especial que viene a ser el enemigo de navidad así como el Ruinch viene a dañar la navidad y el Hawk nuevo el Papa Mobile viene a salvarla o sea no tenía más idea sino volver a reciclar al Hawk contra el Tifón ok déjeme ver que aparece aquí al final yo tengo la versión descargada por si faltaba algo ok aquí al final aparece el Tifón normal el Tifón con la skin normal y bueno gente creo que se va a venir un Tifón normal si el normal se va a venir el Tifón edición especial reptiliano o reptiloide se va a venir la Nucleon también como que biomecánica con ese nombre azulita con lila se va a venir el Hawk también edición especial que se va a llamar Papa Mobile posiblemente con más velocidad o va a volar un poquito más algo así me imagino que ha de ser aunque ahí no lo explican dicen vamos a estar por volar y se va a venir un drone de combate nuevo con 8 zócalos y categoría T4 un drone pues me imagino que va a costar bastante conseguirlo supongo y aspiro que todo esto aparezca en los cofres del evento y que la probabilidad sea alta y no súper difícil de conseguir fíjense que yo hice un video donde me gasté 25 mil tokens y me gané solamente un Hawk un solo Hawk y 25 mil tokens es bastante bastante dinero si alguien va a comprar esa cantidad de tokens a mi porque me las regalaron bueno gente espero que les haya parecido interesante el video déjenme allí en los comentarios que les parece todo esto nuevo que ha venido el evento díganme si tiene pinta que algo va a ser solamente por la escada musa o quizás nos sorprendan con un Hawk en el pase de batalla o un Tiffon ojalá que salga algo súper bien así que la gente pueda disfrutar el juego en diciembre y sea una nota pues comprarse pase de batalla subirlo de nivel etcétera etcétera sino como el de Joguitas estuvo interesante porque estaban dando un Fenrir y estaban dando un piloto legendario pero el que ya tiene su piloto legendario como yo o Nicolás y su Fenrir pues a mi no me parece interesante ese pase de batalla bueno gente nos vemos bye bye